En invierno, estás viendo Canal 5. En invierno, te estás viendo. Hola familia, buenas noches, bienvenidos todos a una nueva emisión de Vainicia y Limón, como siempre, por la amable pantalla de Super Canal. Debo mencionar también que muchos nos siguen por radio, en vivo y en directo, a través de nuestros amigos de Cadena 3. Aquí estamos. Ingeniero Boranote. ¿Qué? Oye, Molto Caldo. Ah, mamita querida. Anita, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Buenas noches, Ariel. Bueno, ¿todo bien? Todo en orden. Fantástico. Les propongo un programa muy especial hoy, no se lo pierdan porque está con nosotros, el señor diputado de la Nación, Víctor de Genaro. Con él vamos a hablar los próximos minutos después de nuestra presentación. ¡Gracias! 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 buenas noches una vez más en nuestros estudios y ya conoce un poquito la mecánica del programa que es muy simple ponemos algunas imágenes y sobre esas ilustraciones vamos haciendo algunos comentarios le parece perfecto bueno arranquemos hay una una sombra sobre las elecciones provinciales de este domingo una sombra que quedó establecida hace poco tiempo el 9 de agosto los presidentes de mesa los fiscales gente que se dedicaba sistemáticamente hacer perder las boletas de algunos candidatos controles este fin de semana va a ser muy particular porque en el mejor de los casos la gente va a entrar a las aulas y se va a encontrar con un centenar de boletas y mucho más en algunos casos 150 boletas lo cual va a ser bastante engorroso yo se lo consulté anteriormente pero este es un hombre que recorre el país y que tiene este varias contiendas electorales encima en menester el voto electrónico esa la pregunta si es imprescindible la verdad ya no hay justificación alguna para que no haya el voto electrónico en sus diferentes versiones puede haber distintas ya se probó en todo brasil para poner un ejemplo en venezuela distintos exponentes en argentina en salta y en capital federal distintos pero ya es en capital una combinación de boleta única con voto electrónico claro boleta única en 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 santa fe aparentemente funcionó si yo creo que ya no se puede discutir esto es insólito lo que va a pasar mañana acá este lo único parecido es la rioja claro bueno súmele víctor la el mar de acoples antes teníamos los sublemos tenemos bueno por eso es lo único parecido es la rioja tanto es así que no han dado abasto las imprentas de tucumán se está imprimiendo en santiago del estero en salta mismo y se habla de que ahí va a haber dando vueltas cerca de 100 millones de votos impresos y primero el gasto claro el gasto que existe es monumental y segundo está todo preparado para que uno tenga que entrar con la boleta a la casa traerla de la casa la única posibilidad de defender el voto de uno es que uno lo haya llevado adelante para eso sería más conveniente que uno hoy lo imprima en su computadora claro sería más barato y es práctico entonces uno lo imprime y ya lo lleva desde la casa no lo mira en cualquier lugar hoy prácticamente esto se hace usualmente para otras cosas y sería más barato inclusive para el estado pero por qué se hace esto porque es la única manera en que se desprestigia la decisión del ciudadano uno llega ahí y dice bueno me tengo que sacar esto de encima no es nuestros viejos nuestros abuelos se empilchaba se preparaba era una ceremonia ir a votar hoy es una carga entonces si una encuesta que decía que en eeuu la mayoría de la gente no va a votar porque por más que gane quien gane no lo va a perjudicar en su vida en su vida cotidiana en la argentina se hizo una encuesta para saber que si el voto no fuera obligatoria da más del 50% que no iría a votar porque gane quien gane no lo beneficiaría en su vida es una gran diferencia sutil no lo beneficiaría y los que menos irían a votar son los jóvenes y pobres entonces los que menos expectativa tienen en el cambio de vida por su voto todo lo que está haciendo esto es ayudar al desprestigio sumar al descreimiento si al descreimiento y a la trampa objetivamente se imagina lo que es contar esos votos no no es o sea que van a estar hasta las 3 de la mañana si nadie va a saber este y ahí se arreglará y acá hubo de todo el 9 corte de luz gente que se llevó la urna si no no fue una cosa increíble bueno la verdad que yo mentiría si uno no supiera ante las cosas que van a ocurrir ahora así todo nosotros nos presentamos y no se puede echar la culpa de eso los resultados o los errores o los inconvenientes es echar yo no quiero separar esto no uno no se puede escudar en las trampas que existen para dejar de pelear por las cosas que considera justas y aceptar los resultados los resultados son así como son pero el sistema está preparado para tergiver para no garantizar el voto de la gente en otra época los partidos tenían una vida tenían militantes había un debate el militante lleva al voto en esto de los acopres los partidos desaparecen sabe usted que acá en tucumán se licita el traslado de las urnas se licita y normalmente ha ido poniéndose más informal el tema tanto es así que en estas últimas elecciones aparecieron en el correo transportes escolares que llevaban las urnas con una persona que era el chofer del transporte escolar este una cosa que bueno no está hay que cambiar hay que cambiar claro ya no no se puede vamos a avanzar porque si voto electrónico en todos lados no en tucumán en todos lados pero es bueno es muy buena que usted dijo que yo me lo imprimo en mi casa como en italia pero no se lo imprime en las elecciones bueno uno sabe elige el arma es sencillo si quisieran que no fuera si no es que no está la voluntad de hacerlo sencillo eso está claro una más bueno estuvo haciendo que porque esto es una reunión yo creo que de hoy y en tucumán ayer ayer a esa es de ayer a la noche estuve hoy en otras parecidas usted no se va a tomar vacaciones no porque sale de una campaña cae en otra este bueno es que no no se puede tomar vacaciones si voy a tomarme vacaciones en enero si necesito vacaciones hoy lo decíamos con los compañeros este todos necesitamos vacaciones pero no ahora no ahora hay que seguir hasta el 25 de octubre se está eligiendo la década que viene es una preocupación va a haber un pacto de gobernabilidad lo venimos sosteniendo y uno va sintiendo que va camino a eso ayer estuvieron acá scioli y masa scioli macri y los dos están llegando a un pacto de gobernabilidad para justificar el endeudamiento externo y el ajuste sobre la gente evidentemente nosotros al revés estamos debatiendo con nuestros militantes el aprendizaje de haber tenido una derrota electoral que no hay que ocultar para mí las cosas no se tienen que disfrazar pero un acierto político que fue haber puesto en escena y en la aparición pública un frente popular hemos aparecido en este momento político hacia adelante yo comparo creo que la otra vez lo hablamos comparo esto con la época del 91 92 cuando empezamos a pelear y nacía la cta hoy están haciendo otra cosa con una diferencia en aquel momento nos juntamos para poder pelear después vino en la marcha federal vino la central de trabajadores hoy estamos empezando a organizarnos para gobernar argentina en la próxima década y eso que pasó ayer fue muy emocionante ahí sigue un poco más para acá la foto sería y si se mira bien no se ve muy claro acá la mitad son jóvenes y los jóvenes están con un entusiasmo impresionante impresionante porque como lo decían los estudiantes además de la reivindicación estamos discutiendo el país bueno una más usted habló de resultados este su cierre de campaña antes del 9 de agosto este donde no les ha ido bien porque necesitaban 500 mil votos para pasar esta esta curiosa este barrera que ha puesto la argentina con respecto a la participación democrática de los partidos yo recuerdo yo recuerdo usted debe tener números más frescos yo le voy a hablar de hace varios años de hace varios años cuando este me tocó asistir a una reunión donde un tucumano aspiraba o pretendía ser candidato a presidente se hizo un estudio mínimo y vino el señor de los números el señor de los números que dijo bueno se necesitan tantas sedes sedes simples donde una persona puede entregar un voto entregar una ficha una persona que atiende el teléfono alquilarlo es el localcito son este mil por lo menos en las ciudades grandes de la argentina y dos mil más si avanza en lo bueno cuando terminó de hablar dijo que el cuento se trataba de 30 millones de mango por mes para empezar a charlar claro este hombre no tenía militantes que le hicieran el trabajo entonces inmediatamente se abandonó el proyecto porque no era imposible ahora este es difícil cuando uno dice quiero la pres quiero competir para la presidencia de la nación plantar una una propuesta presidencial como lo hizo usted no es fácil no es fácil es tremendamente difícil y está preparado todo en este país para que las grandes estructuras lo logren con comodidad y los emergentes tengan terribles dificultades usted quisiera autocriticarse en algo por la campaña que pasó bueno autocriticarse no no yo no creo en las autocríticas del harakiri de que hay que suicidar si creo en la evaluación la elección está a diferencia de hace dos años yo creí que por ejemplo lo decíamos ayer o con hace varios días bueno yo creí que el grado de organización territorial iba a primar sobre la nacionalización y no fue así nosotros sacamos parejo en todo el país tuviéramos organización o no tuviéramos organización y como veníamos creciendo desde hace dos años a esta parte bueno yo creí que podíamos estar peleando en las pasos siempre lo dije acá y como lo hice ese lado era para pelear aparecer bueno no fue así es una es como que el pueblo usa las paso para definir la elección lo hizo en el 2011 con cristina votó 50 por ciento y después la llevó al 54 por ciento o sea en la primera elección dijo voto al presidente en la en el 2013 dijo no hay reelección de cristina y votó a masa y se acabó la elección lo va lo votó para que no hubiera duda en las paso después lo otro se concretó en esta no hubo definición demuestra que la gente está muy confusa no hay una definición puede ser más en macri puede ser scioli hasta puede aparecer masa sí sí está creciendo ahora está creciendo porque frente a la no definición de los otros dos a la no contundencia los otros dos puede aparecer un tercero y estamos en la antesala a mi juicio de lo que puede pasar lo que pasó en santa fe que decían que había dos y terminó habiendo tres que estuvieron muy parejo sí 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 que estamos en un momento en donde la gente se va a definir en en la última semana yo no le creí a zuleta puseiro cuando dijo en un yo estuve en un programa con él él dijo la mayoría de la gente decide en la última semana y yo no me parece que es así y la verdad el voto está tan volátil no hay tanto compromiso como anti ideológico de pensamiento que la gente espera este último momento y ahí decide yo sentí que había decisiones en esa última semana así que sí éste me parece que en ese sentido nos equivocamos en la evaluación y el acierto fue haber si recorrido el país y haber visto los ojos que brillaban de 20 mil militantes sobre todo jóvenes se soñaba en esos actos en esos encuentros hubo permiso por eso pasó lo de ayer y por eso pasa lo de hoy en tucumán o está pasando en la mayoría de los lugares del país quieren seguir quieren seguir porque olfatearon que existe una posibilidad de una militancia distinta es difícil muy difícil seguro pero pero no tengo mucha confianza aunque claro para que haya revancha hay que esperar dos años en el 2007 en el 2017 bueno pero usted es un nombre de lanús que sabe volver desde el infierno prácticamente no sí ya lo creo que estamos por ganar la copa argentina si nos ganaron a nosotros eso no me gustó eso no me gustó pero bueno ganaron una más a ver bueno usted se va a ir de vacaciones en enero le voy a dar una opción bastante tramposa este y pongamos que se va a la playa víctor y le toca unos días que bien se lo merece de carpita en la playa a la que quisiera de esta persona de vecino de carpa cristina sanini o sioli no tiene no tiene que decirme ninguno es como no tiene que decir me le doy opción tengo que decir uno uno no tengo que decir ninguno claro claro y si no y si es no no es el juego es el juego bien no no sanini ninguna duda este no ninguna duda de sanini no no este no puede sanini lo conozco conozco a los tres he tenido la posibilidad de charlar y de discutir con los tres sanini este uno puede llegar a conversar no comparto las cosas pero puedo llegar a conversar con sciori no se puede conversar de nada y con cristina no escucha nada así que este con sanini por ahí unos matecitos y tranquilamente además tiene historia y es este alguien que conoce es un hombre que se ha manejado ha manejado estructuras de poder y sabe como los otros pero de los tres es bien ya lo sacó el tema claro ahora que sea bueno no quiero ponerlo incómodo pero bueno veo que sí veo que sí hoy me busca sabemos leemos a pesar de que estamos a 1300 kilómetros buenos aires leemos sabemos este pero cómo podría definir usted allá y en este presente hoy en este presente hoy sí bueno ya perdió el rumbo definitivamente es lamentable no yo creo que las vidas de las personas jamás yo la juzgo por un instante ni soy quien para juzgarlo pero nunca tomó un instante solo en la vida de las personas porque uno puede tener un momento de error de equivocación no estoy hablando ni de los corruptos ni de los genocidas eso la cárcel pero en política uno puede tener pero haberlo visto hace poco decir que aníbal fernández la cta defendía aníbal fernández escuchar lo voy a que me parece que es un una una cosa que ya nos fuimos al césped nos fuimos al césped como es el auto de la ruta a la banquina ya eso es perder el rumbo ya está absolutamente perdido bueno había tenido una actitud muy muy este derrota cuando no aceptó el resultado electoral de la cta el fraude y ellos ya decían que iba fraude y fracturaron no aceptaron las elecciones hoy está pasando algo parecido con arte en arte ahora vamos a entrar en tema mire que vengo preparado ya veo ya veo bueno acá tenemos este un hombre significativo para usted camisa romanos vicente con camisa roja este me imagino que está desde luego respaldando los candidatos locales para el domingo si estuvimos con él en una entrevista era nuestro diputado por el oeste legislador está leonor cruz que es legisladora por el este estar los parajón no es de los compañeros de distintos partidos ptp unidad popular está el mct o sea que hay un frente que se ha organizado y que es muy fuerte con vicente tenemos una un conocimiento hace muchos años hace poco estuvimos en aguilares su lugar con el sindicato municipal y yo recordaba en el galpón estuve hace un tiempo atrás recordaba que yo lo conocí cuando nos recibió en la plaza con chocolate caliente a la mañana que veníamos marchando en la marcha pata y pulmón claro sí este para enfrentar a busi no bueno una más esta foto donde lo que menos se habló es de usted y otros motivos y por motivos que están a la vista fue para mí importante me permite hacerle una pregunta este va a competir como diputado nacional para renovar la banca no ahora no opté por no yo sabía que no había opción no como acá hay dobles candidaturas triple no nosotros no ya no y no acepté eso era una cosa o la otra sabía que no pero esa foto fue muy importante para mí este sí sí se ve bien eso estoy de la mano de vicky donda si en ese momento nos paramos nos tocó eso es una carlos los juramentos se dan por hacer el mismo juramento y por apellido y por provincia alfabético en la alfabético provincia y jurado igual juramento así que no sabíamos y nos convocaron juntos ahí le gritaron cosas y sola la compañía y y le agarré la mano porque la quiero mucho y la verdad que la quise acompañar fue un juramento muy fuerte y cuando la agarré la mano y estaba jurando me di cuenta que estaba jurando agarrado de la mano de alguien que había nacido en la esma estaba claro que hacía yo ahí adentro hizo el destino es 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 un destino yo estoy estaba ahí por mis compañeros en la esma no tengo ninguna duda entonces no podía hacer otra cosa que era que hice tratar de que ese ámbito donde se discute negocio y muerte y lo plantean los poderosos nosotros plantear solidaridad y vida fue un signo muy claro por lo menos lo sentí en ese momento que me consolidaba en que no me podía perder yo no tenía la posibilidad de perderme en el salón de pasos perdidos ahí se que se acostumbre perder tantas ilusiones así que no si vuelvo ahí será en otra oportunidad pero ahora estamos en este proyecto y tendrá que ver con eso bueno ahora le voy a poner velocidad la foto porque me estoy quedando sin tiempo una más bueno usted ya sabe lo que está pasando con los cañeros lo que está pasando en tucumán una más acá tenemos una conmemoración una recordación de gente que pelea por los derechos humanos este el otro día en donde fue esto en ate bien en ate nacional estaba pérez esquivel nora cortiña fue un hugo cachorro godoy es el candidato a secretario general de ate y julio fuentes el adjunto ellos reivindica reivindican toda nuestra historia hoy hay un intento del kirchnerismo de copar el gremio y están haciendo lo mismo que jasqui están diciendo que puede haber fraude porque van a perder las elecciones y realmente se han entregado a que a tratar de que el gobierno máximo kirchner con una bandera que es una provocación a ver una más disculpe que lo interrumpí no sacó la bandera de máximo kirchner son los hospitales de tucumán una más este acá ya estamos en el tema que nos ocupa en este momento una más mire esto está en su twitter no sé si lo maneja usted el twitter o no lo manejo yo pero siente lo es fuerte la imagen lo retuité máximo kirchner levantó en río tur y una bandera con la foto de germán abdali de néstor kirchner y dijo vamos por ate eso lo dijo públicamente con el gardo de petri que es un representante hoy del kirchnerismo no eso es así está en la lista que encabeza nando a costa el 2 de septiembre son las elecciones el 2 de septiembre están las elecciones se van a quedar con las ganas porque la mayoría del país no acepta que ate sea de ningún gobierno ni siquiera el que yo podría gobernar claro primero porque yo no no estoy de acuerdo los delegados de arte tienen que ser más delegado que ate que nunca si nosotros somos gobiernos se los he dicho porque el que habla siendo delegado de arte en nombre del gobierno tiene que ser funcionario no es delegado y hoy este lamentablemente está ocurriendo el intento de quebrar esa posibilidad de arte se van a quedar con las ganas porque el enate votan los afiliados y se va a garantizar democráticamente y lo que están decía mi mamá no los que que los que cacarean son los que están por por hacer lo que lo que están anunciando están desesperados diciendo va a haber fraude va a haber fraude porque son los únicos que podrían hacer fraude saber que la gente sabe que dicen que votan cuando no votan o tratar de tergiversar en ate se oficializaron 400 más de 450 listas es el único sindicato donde no se rechaza ninguna lista ustedes tienen una independencia demasiado este poco agradable para el kirchnerismo si autonomía es la palabra que a mí más me gusta que tiene que ver con la independencia es para discutir pero no del kirchnerismo de cualquiera de cualquier gobierno el gobierno de la intendencia rosario socialista el gobierno de córdoba es de la sotista y de la sota recién aceptó después de la justicia hacernos el descuento de la cuota sindical durante varios años lo rechazó no le gusta tener un gremio que pelea en la intendencia rosario socialista no acepta el descuento le deja al municipal que lo coordina lo maneja pero no acepta el descuento ningún gobierno los gobiernos creen que son dueños de la vida de los trabajadores estatales los trabajadores estatales somos trabajadores del pueblo no el patrimonio ni el botín de guerra de los partidos lamentablemente hoy son porque la mayoría de los trabajadores somos precarios no entonces los precarizados que hacen defenderse no pueden callar no pueden hablar yo cuando entré a minería a los seis meses me nombraron permanente o sea tenía estabilidad el empleado público no era precario después de siete años ocho años diez años entonces a los seis meses ya me podía defender hoy los mis compañeros no se pueden defender y ate defiende a los precarios defiende la pelea del estado y defiende a la comunidad así que votamos por hugo yasky no como él quisiera sino en lo que de alguna manera alguna vez quiso no y hoy ha revertido aliándose con el gobierno bueno y votar a goyasky es votar la lista de dando a costa porque en la cta es eso nosotros votamos por hugo cachorro godoy y por julio fuente hay una letra de un tango que dice la vergüenza de haber sido y el dolor de ya no ser te le agradezco mucho su visita considere considere ser por favor invitado siempre cuando ande por tucumán este porque nos gusta mucho hablar con ustedes la verdad que es un privilegio este una distinción que no creí que iba a estar hoy acá pero lo siento como una distinción y si un compromiso de de avisarle porque podemos discutir pero si siempre va a estar de invitado para mente mire muchísimas gracias no me quiero agrandar pero ofrecieron mucha plata no le digo quién por el programa de esta noche porque si era de campaña y yo no preferí estar con usted bueno no todo es plata no al revés la vida tiene otras cosas no no si yo creo que sí en el un día me dijeron que este hace poco fue el día del niño que le regalaríamos a los niños y a mí se me ocurrió este regalarle el barrio no esté espontáneamente yo fui muy feliz de pibes en el barrio uno era feliz salía a la calle lo cuidaba a los vecinos jugaba en el fútbol en el club que había fundado mi abuelo iba de campamento con la iglesia era otra vida otra vida eso es la felicidad de enrejarse aunque se tenga plata eso no es felicidad que esté muy bien gracias y ya sabe es invitado nuestro todas las veces que esté por nuestra querida provincia muchísimas gracias bueno familia chau hasta mañana en invierno estás viendo canal 5 en invierno te estás viendo te estás viendo